No entiendo la postura del Partido Popular. ¿Qué es lo que pretende? Cuando el señor Fernández Díaz ha sido reprobado por la Cámara hace nada, hace unos cuantos días, no solo por una mayoría, sino absolutamente por todos los grupos políticos, excepto al que pertenece. Hombre, yo no sé si calificarlo, pero casi es una provocación presentarlo como presidente para una comisión. Desde luego sería absolutamente una anomalía. Una persona reprobada por sus actuaciones, que incluso se va a crear una comisión de investigación por hechos en los que está involucrado, y de repente se le pone presidente de una comisión. Además, ¿qué van a ganar con esto? No lo sé. ¿El plus del salario del presidente? ¿Qué busca el PP con esto? No lo entiendo, se me escapa. A mí me resulta muy difícil votar al señor Fernández Díaz, me resulta impensable. Entonces yo creo, y le pido al Partido Popular, que haga una reflexión y que presente otro candidato, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. sí, 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 Gracias por ver el video.